¡Hola! Bienvenidos a una partiduki más de Ocarina of Teemo. Tenemos la espada Vigorón, que la conseguimos en la partiduki anterior. Así que ahora nos vamos de cabecita a lo que viene siendo el... ¿Cómo se llama? El templo de la sombra. Que va a haber más igual de hacer algún templo, porque estoy hasta las... No, ya no soy rencorosa. Hasta las pelotitis colgantes. No lo soy. Rencorosa no lo soy. Yo perdono y no olvido. Simplemente. ¡Uy! ¿Cómo hacen las tortugas, chicos? Depende de... Depende de la putada que me hagas. O sea, si me has putado mucho, o me has jodido de verdad, o has hecho algo que me ha dolido o me has insultado, ten en cuenta que esa te la voy a guardar. Pero, tío... Pero cuántas veces ha salido la puñetera calza de cambiarse de posición. ¿Otra vez? Es que otra vez. Pero que es una de plata, que no debería de salir tanto. Ay, ¿a que se me ha puesto como común y se me ha olvidado? Porque no es normal eso, ¿eh? Que tiene el mismo cooldown que la del bucanero. Y la del bucanero no sale. Se me ha... Ya verás. Se me ha puesto como común. Me he tocado el culo. O sea, literalmente se me ha puesto como común fijísimo. Nada, que ellos quieren ver nuestros cuerpazos andurrear por delante de la cámara. Es que no es ni medio normal la de veces que ha salido. Un navío que quiero tripular. En una de estas nos quedamos sin dedos, ¿eh? Bueno, claro, tendría que tocar la canción de... Si ya consiguió la del templo de sombras. Sí, ya tenemos la canción y todo. Está plateada. Pero es que está saliendo un montón. Es rara, sí. ¿Qué hago? ¿Por qué me meto en el pozo? ¿Por qué creía que tenía que tocar aquí alguna canción, alguna cosa? ¿Qué tengo que irme hacia el cementerio? Estoy tonto. Tienes que tocar el preludio de la noche para ir al cementerio. Para subirte arriba. El caso es que creía que había que tocarlo ahí abajo. No preguntes. Ah, bueno. La podías haber tocado ya directamente en la montaña. Ah, ¿no hace falta estar enfrente? No. Es un teletransporte. Pero los veía capaces de, no sé, no requerir... ¿Qué cabrón eres? A ver. Derecha. O sea, izquierda, derecha, derecha... Ay, la madre de Dios. Yo no me acuerdo de esto, ¿eh? A ver. O sea, izquierda, derecha, derecha, A. Izquierda, derecha, A. Izquierda, derecha, A. A ver. Izquierda, derecha, Derecha, A. A. Izquierda, derecha, A. Vale. Oye, ¿esa predicción igualada? ¿Conseguirán el arma del templo? Sí, supongo. ¿Valentes de la verdad ya la tienes? Sí, los conseguimos en el último directo. Por los ojos de youtuber de cara no necesitan dar lupa. También. Azuquita. Pi, 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 pi. Ya me imagino el pobre diablo que está aquí con las flechas de fuego creyendo que si se hace... se la hace desde cierto ángulo, puede hacerlas todas. Ya me imagino alguno que habrá pasado por eso. Hombre, yo me imaginé directamente que era con el fuego de Dean, pero claro. Yo creo que la primera vez que ya era aquí no tenía fuego de Dean y tuve que ir a buscarlo después, creo. También hay que recordar que yo me pasé el fuego la primera vez en inglés. Entonces muchas cosas no sabía lo que era. Lo típico de que te las comes todas. Esa mente no tiene buena memoria. ¿La de él? Para ciertas cosas no, para otras sí. No, es que de verdad que no puedo con las canciones, nombres y esas mierdas, no puedo, tío. Ay, cierto. Más que eso, esto. ¿Te ha pasado lo mismo? Que llegaste sin la flecha, sin el fuego de Dean. A ver, se puede, ¿eh? En principio se puede sin el fuego de Dean, ¿eh? Lo que pasa es que tenéis que ser súper rápidos. Muy rápido. Yo lo intenté y como vi que no podía, dije, aquí tiene que haber algo. Y como yo tenía la guía escrita, que todavía la tengo en casa de mi madre. Un libraco así, pues lo miré. Y fue que, ah, madre, hay que hacer eso. Coño de la madre, cada vez que pasa una mierda de estas tiene que contarme el lore. ¡Ahí, lore, lore, macumacu! ¡Lore, lore, macumacu! ¡Subidón, subidón! ¡Ah, bueno, no, oscate! ¡Subidón, subidón! Sí. Ya me mató. La gente no estará pillando el meme. ¡Coño de la madre! ¡Me tenéis hasta los huevos ya! ¡Muchas gracias por el rey! ¡Ah, muchísimas gracias por el rey, Neku! ¡Hola, dos personitas que han venido con él! ¡Bienvenidos sean! Pues os habéis perdido la fiesta. Bueno, la mitad de la fiesta, que os me han puteado y todo. Me han hecho jugar con el mando del revés en una misión de tiempo, o sea... ¡Pero bueno! ¿A ver, queréis bajar, por favor? ¡Hala, y le doy al otro! ¡Pues mira! Daño colateral. Eso es lo que te llevas. ¡Una paja! Señor Neku para vosotros. ¡Anda! Ah, señor mierdas, ¿no? Decías. Señor paquete, ¿no? ¡Ay, el puchipú! ¡Ay, el puchipú! ¡Ay, el mono! Es verdad que Neku es muy mono. Es muy... Es muy kawaii. ¿Habéis visto esa carita con ese pelito? ¡Ay, qué mono! ¡Ay, el puchipú! ¿Qué quiere? Retrospool 93 ha canseado esta carta. Es pinga time. Es pinga time. O sea, esta carta sale y la alerta lo hace todo. Yo no tengo que hacer nada. Bueno, no tenemos que hacer nada. Es súper cute. Aquí era que tenías que entrar por la puerta que tenía la calavera puesta, ¿no? Porque, a ver, era... No, que había que mover... Es verdad, que había que mover la de esto hasta donde no estaba la calavera. Hasta donde está la calavera. Porque todos, si ves, todas tienen calavera menos uno. Ya, por eso es donde no está la calavera. Y en principio aquí requiero de las botas de flotar, ¿ya? No. Se consiguen esta zona porque ahora lo verás. Ahora... Ah, no, es porque ahora salía un puentecito, ¿verdad? ¿Ya cuántas horas tienes, Gabriel? Yo qué sé. Unas cuantas. Yo creo que es donde está la calavera. Porque si te vas a dar cuenta, cuando pones la lupa... Hay muchos palos sin ella. ¿Ves? Básicamente. Mira, es esa. ¿Ves? Esa, Dios. Pidi, 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 pidi. Uy, con las pisticas y las cosas, por favor. Es la primera, ¿no? No, ese sale ahí. ¿Esa es la segunda? No recuerdo igual. Si no, no pasa nada. Pues se falla y se falla. Claro, yo recuerdo que era esa. A ver. No, yo creo que aquí saltando llegabas. No. No, aquí hacía falta las botas. Pues, chicos, pues mira que me he metido por ahí, pero que no... Bueno, pues a ver alguna otra puerta. Ya te digo, se conseguía aquí, en este sitio. Lo que pasa es que como iba dando dos pasos y me iban saltando mensajes del lore de las mazmorras estas de mierda... Aunque aquí dentro estaba donde el mapa. Pero aquí lo típico. No, no hay nada. Es un templo menos parcial. La primera vez se endupa. Joder, pues se que te da ganas. Ah, vale, no lo había visto. Mira, Blackie, ya aparezco. 258, 258. 258. Bueno, espérate que nosotros somos... X retro... Retrogamex. Es como... Bueno, vale. Retrogamex y es como... Ay, Dios mío. En serio. Seis unos hijos de puta. Bueno, quítamela porque yo no puedo ahora mismo. Se va a ir a bajar la cabeza, gilipollas. Me tienes que acercar para que... Baja la cabeza para ir a morderte. No, ya, me lo imagino, pero el cabronazo... Piri, piri. Toma, ya te digo ahora. Ahora sí que veo. Me ha pegado. Joder de puta. Piri, piri, piri. Ya tan lejos no veo. Coña. Chao. Qué majo. Neku, te ha tocado un cofre. ¡Pah! Es ala, mi corón. Que grande que eres. A ver si tienes 10 puntos del canal puedes conseguir un cofre, ¿vale, Leku? Veo todo borroso. Tiri, 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 tiri. Yo no he calculado el tiempo, pero... Es un minutito como tal y ya está. Ah, bueno. Aparece con esto o qué? No, no le ves que está ahí. Amor. ¿Tú estás tonta perdida o qué? Veo todo marrón. O sea, literalmente todo marrón. Está ahí, no lo ves. Vale, aquí está la pota, hace flotar. Flotting, deflocking, flotting. Es que de verdad, tío. Es que literalmente, ¿eh? Ni dos segundos. Se ha olvidado ya directamente. ¡Qué barbaridad! Pero creo que sí que había un cofre escondido pequeñito por ahí. Pero va, déjalo el dinero. Tiri, 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 tiri. Ahí, aquí me parece todo igual, tío. Literalmente me parece todo igual. A ver, vine por ahí. Pues por imaginación. Perdóname. Es como jugar a ciegas esto, tío. Literalmente. Esta era la del cofre. Y esta, literalmente, será la salida. Perdóname, se me ha ido totalmente. Como no lo puedes ver, ¿verdad? Tiri, 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 tiri. ¡Ay, las písticas ya! Me tenéis hasta los huevos. Uf, bueno. Más líder, ¿no? Sí. Porque sabemos que fue sin querer. Pero sería un vacilo muy vasto. Totalmente. Lo digo en serio. Ha sido como un poco de... ¿Te compré hasta ahí? ¿Qué haces? Vale, ya sé. Yo es que no lo veo. No veo. Ya podría ponerte en asco. Menos mal, porque ya de aquí, como no me sé el camino... Estás tú que llego yo a algún lado. Uy, vuelvo atrás. Menos mal que veo ahora. En serio, ha sido así o sin querer. Ay, lo del asiento, es verdad, también. Cambiar. Ah, vale. Ya tenemos que volver a nuestro sitio. Claro. Ya es que me he acostumado a llevar. Te quedo. Ya aprovecho y meto mano. Solo un minuto debería durar cinco. No, hombre. Es una polla. Una en sí. Pero a una extraña razón, no sé por qué se ha quedado simplemente... Se ha quedado simplemente cegada. Os voy a enseñar lo que le compré a Lucy. Es un rascador de cartón, con un ratón aquí dentro para que juegue. Hay un ratón. Y hace el mismo caso que nos hace a nosotros por norma general. O sea, ninguno. Literalmente. Qué cabrón, me va a agarrar. 18 euros. Ese es su regalo de Navidad. Para que no le haga ningún caso. ¿No puedo creer? Ay, no le ha quedado el cabrón. No. La verdad que me cuesta menos pegarlo con un espadazo. Que le acaban de agarrar el culo. Ya. Es que está siempre. Pero tío, ya vale. Manoseador. Irene, por favor, para. Tienes que se ha adelantado. Ya. Se adelantó a su época. Eso es amor de verdad, Kevin. Bueno, como la va. La moneda te quiere violar. Brujola viene. Y por el camino anda la verga. Tremenda poronga. Hostia. Oh, la habitación del terror. Pero hay uno que está ahí girando y no ves las cuchillas. Esa sí que es puta. Me ha pegado, cabrón. Bueno, dándola. La verdad, eres un pequeño tanque. No, creo que hay con el cancho. Eh, amor. No, es que te he dicho que creo que hay... Ya, pero por el amor de Dios. Tú cuando juegas te dejo muy tranquilo. No, no, no. No, 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 dice la cabrona. No, no, no. No, no, dice. No, no, no. Estoy jugando tranquilamente. Ay, no sabes. Y viene la botella de agua. ¿Qué haces aquí? De verdad. Adiós. Ay, no he podido rodar. ¿Por qué te faltó una...? Ay, verdad que de aquí no se podía bajar ahora de momento. Ay, pues menos mal que tenemos el espantapájaros. Porque aquí hay una escultura que hay que cogerla con el espantapájaros. Con el espantapájaros, sí. ¿Qué? ¡Ah! No te puedes curar. Yo, ¿qué? Porque pensé que no... Miren, entre cinco minutitos, amigos. A ver, si cojo algún corazón me perdonáis, pero es lo que hay. 39 y 41. Es lo que hay, o sea... No hago las reglas. Se me cae alguna cosa del cielo y me cura. Se me ha rebanado la cabeza. Ya. Hombre, sois un poco mores, ¿no? La momia es kiwi, dice. No, porque stalkea y la momia no stalkea. Se queda ahí quieta. Que ahora de momento no se puede hacer nada. Con la llave ahora esta se podría... Mejor no saber cómo es la actividad kiwi, ¿cierto? ¿Verdad? Creo que estaba por arriba, por el tejado, por el techo. O sea, por el medio del... No, si ya la he cogido. Ah, ya has cogido todas. Sí, ya he cogido la llave. Ah, vale. Entonces, resultar que ha dicho que la deja tranquilo. ¿Quién? ¿A quién? ¿Yo? ¿A quién? Pero claro, con esa llave ahora... Yo no he dicho que deja tranquilo a nadie, ¿eh? Yo me molesto mucho. Soy muy pesada. Muy cansina. No, porque esto es para volver aquí, Zipi. Supongo que habrá que romperla. Hay dos puertas. Hay una enfrente y otra por los lados. Que supongo que habrá que romperla. No sé por por la entrada, así que... Mata el gilipollas del... Esos, un normalos vimos. Qué asquito me dan. Tío, a ver, porque me da la sensación de que esto hay que romperlo. Pues seguramente. Me da, sí. Y es donde está la llave. Es que me ha dado toda la sensación. Claro, yo siempre te dejo tranquilo. Pues no deberías. No deberías de ser tan molesto como yo. Está así. ¡Ah, perrete! Ese es el puto raro. Vaya, se toma por culo. ¡Hanri, hasta luego! ¡Clavao! No, gracias. Perrete. Perrete, te doy. Esa es para que le perdone. Para que le perdone. ¡Ay! Coño, que se me cae... ¿Ves? Me caía del cielo. Yo no quiero coger cosas. Ya podías curarte. ¿Ya? ¿Ya pasaste cinco minutos? Sí, pues sí. En 39 hasta 41. Esa 39... Ah, vale. Pues ya me puedo curar. ¿Me he hecho bien los cálculos? No sé. Yo me he fío de ti, ¿eh? Yo me he fío. Yo me he curado. No tengo nada que ver. Era en 34. En 36, que diga. Pues que te 40 yo no. ¿No? ¡A la Christopher! ¿A la Christopher! ¿A la Christopher! Por favor. Oh no, hermano. No es buen master de los chocones. ¡Oh! ¡Qué de dinero! Sí, pero ahora mismo con la master le demuestras quién es el chulo y ya está. Cada vigorón Con la espada más inútil del juego Hostia, pero ¿cómo se puede soltar eso? Pues... Porque es una inteligencia ¿En serio? A ver, ¿cómo hago yo esto? No lo sé Prueba Pues me quedo quieto Y que la veo venir Más que nada para adaptarme un poco al mando Porque si no... ¿Cómo le doy yo el gatillo de forma correcta? Malamente Vale, en principio tendría que ir para allá, ¿verdad? Sí, bueno, por ahí hay Era una osculta, no sé qué dijiste Pero tú, Guía, no entraste a esa habitación Y yo me cago en ti Y dije, ¿pero por qué no entro en esa habitación? Yo quiero entrar en esa habitación ¿Y por qué? No, así no es, mierda ¿Cuánto era? ¡No! Mierda, el botón es al revés ¡Coño! Era un minuto ¿A un minuto? Sí Vale Ah, yo pensaba que eran cinco Vale, a ver El peso mental No llegas, ¿verdad? Ah, porque es verdad que hay bloques Es lo que es ocultos Ahí en medio A ver, pues No, de abajo, claro Ah, vale Vale, yo ya te digo que en tu vida ¿Cómo no entraste a esa habitación? ¡Ahí! ¡Uh! ¡Qué difícil, chaval! Todavía te queda, ¿eh? Hombre, ya, ya Yo voy a mi ritmo Que esto va al revés Has tenido una suerte No Una polla suerte Yo creo que estaba puteada Porque por el tiempo que me quedaba No iba a llegar a entregarle el sapo al bicho Al señor Ah, es verdad Que aquí Es donde están las cuchillas invisibles Pues ha muerto Sí A ver Ah, mira Ah, mira, dinero Vale, esto está flotando Venga, fija Ay, claro Tenía que matar a todos los enemigos Si no recuerdo mal Sí, pero los puedes ver normal Fija Coño, si es que le doy el puto cuento de mi no fija Ya puedes ¿Ya puedo? Vale ¡Hala! No ha servido de nada ¡Jódete! Toma Ah, que jodido más así a mí Tenía que repetir la... Tío, no me acuerdo Es verdad, que tú dijiste eso Tu día Hay una escultura Así que no pienso entrar En un traste No, pero no pienso entrar Porque, claro No me interesaba Me interesaba para el vídeo De más adelante Que hiciese yo Claro ¡Uh! Por favor No Ahí creo que hay que tocar una canción Una canción Una nana O algo de eso Vale, hay un murciélago allí Es que no, había que matar a los murciélagos Y aparecía Lo típico Aparecía el... No, se abrió la puerta de la escultura Sí Vale, el lingolax este Vale, ahí Mucha suerte Mucha suerte ¿Sabéis lo difícil que es manejar? Ya he manejado, eh Me podría haber quedado quieto Podría haber dicho lo de antes Me pongo en el menú Me pongo a jugar Aunque bueno Me pego más rato en el menú Que otra cosa Pero Hostia O sea, no ha sido fácil Y se han buggeado los corazones No, eso sí Porque ahí toca creo que la canción Una espantapájaros Aparece una espantapájaros Te enganchas a él Y coge los corazones No está buggeado para nada Tranquilo La verdad que paso por el medio Y me lo tanqueo Si soy un tanque I'm the tank Para, para, para Puedo apuntar en este juego En este juego Si es en el original O sea, con el mando de la 64 La de patrísima madre O sea, yo nunca he tenido Ningún problema Pero cuando es en emulación Chaval Yo me acuerdo Que este Starfall Lo tiraste Lo enfocaste Lo enfocaste Y se cayó Pues fácilmente Pero vamos Con la espada de vigorón Ay, claro, botas Creía que llegaba Al menos esta Creía que llegaba De un saltito Lo le dan bien, eh Lo le he dejado Que él también Pensaba que iba a salir Aunque esto La clave era Agacharse Si no recuerdo mal Y pincharlo Te puedes caer Gracias Directamente Cáete ¿Puedes caer? Así En tu casa Hace usted el favor De caerse A mí esto es lo que más me molesta De lo que hay El tener que entrar En el menú Por ponerte una foto Por quitártela Por ponértela Por quitártela Eso es muy molesto Esto menos mal Que luego en el D3DS Se suple muy bien Y lo mismo Con los temas De las estatuas de buo Y muchas cosas Que pasan en Mayora Porque en Mayora Perfecto Lo que viene siendo perfecto No es No te gires hacia Me cago en la leche Tío A la verga Mira A ver Tengo una botas puestas Increíble Increíble ¿Qué más está? ¿Por qué no ha llegado ahora? Ni puta idea No lo quiero ni saber La verdad Hola Hola Knight Buenos días ¿Qué tal amigo? Eso de Knight Yo siempre te llamo de aquí Ahora sí Me quito esta mierda Que mira El efecto de deslizarse Vamos No me gusta nada Vale Aquí te vas a una llave Vale Entonces aquí Si o si Ha esperado de aquí antes Ese parte es lo más putero que hay Bueno Hay dos cosas peores Sí Para Esta sí que ha hecho Catapunchimpun Pobrecita Aquí hizo Catapunchimpun Yo creo que hay zonas peores ¿En este templo? Sí Se me ocurre Cierto barco lleno de estalfos Un bucanero ¿Qué? Sí Tienes que tocar la canción Para lo del Paso Que no se nos olvide Vale Que era Las gotitas de Hermes Preciosas ¿De Medelgildo? Sí Todo el rato con sonido Es que se me ocurre Es desquiciante Ya con la tontería Yo creo que Es cosa de Sí Incontinencia de bombas Estoy Tengo una herencia Yo es que no lo llevaba nunca hasta el fondo Lo dejaba ahí a medias De que se quedara Al ganchete El barco es complicada Es un enfrentamiento Aunque con la espada Vigorón Vamos a tener Cero problemas Sí A ver Aquí había algo más La llavecita Quiero suponer Para la huerta Ah flechas Sí Además había que darle A este de aquí atrás A mí no me gusta el mazapán Así como dato Irrelevante Que a nadie le importa Vale Con potitas O me puedo subir aquí directamente Y no me vais a pinchar ¿Verdad hijo de puta? No me pincho No me pincho Y ya está Y ya está Un navío B Quiero tripular Es como jugar con una Con una navi de puta Literalmente Eh Lise Eh Literalmente Es como jugar con una navi de puta Abre Eh Lise Ahora te puedes enganchar Eh Ahora te puedes enganchar Enganchar Eh Eh Que no hace falta Yo no he arrastrado El cubo hasta el fondo No me hacía falta Y así Hace todo el rato Así Es 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 Seguro que hay algo así En internet Bueno Me ha dado ideas Madre mía Eh Lise Igual 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 de amores Un navío que es La granada que es Pero la granada es la granada Cuando está jugando Cuando está jugando ella Yo he estado Cuando más o menos Ha necesitado ayuda Yo pues Otra vez Otra vez Pero estáis tontos Eh Ese Espérate Toma Para vosotros Por ponerme con el gancho Ya os he dicho Que 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 Soporta Una mía Que Tan un Ay no No funcionaba eso Pero entonces yo Lo recuerdo Algo así Tiririririm Yo siempre lo hacía Con el gancho No Tú no arrastrabas El bloque Hasta el fondo Es una nave Con pirámides La verdad que sí Porque ya me dirás Tú de los polígonos Ahí Los polígonos industriales Que había en esta época Es que me lo has recordado Pues una vez Andando por el paseo Y bueno Íbamos hacia la basírica Y tal Andando para allá No sé por qué Se me ocurrió Cantar lo del Turutututuru Y estuvimos el rato Con el Turutututuru ¿A que sí? La gente me miraba mal No entiendo el por qué Yo tampoco la verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hierro de nivel 4 Ah, coño Quería que No íbamos a hacer al revés Granada o Granada Pues Granada Toda la vida de Dios Hierro de nivel 4 Amor Sí No, que hay que decirlo Copón Que encajea la carta Hace un segundo ¿Qué es eso? ¿No me ha encajeado? Que sí Hace un momento La carta Pues ¿Qué se ha hecho? Hierro de nivel 4 Sí Una naví Detona Ya, ya La ha visto tantas veces Tranquilo No saldrá a nadie Ti, 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 ti Yo creo que varios ya lo saben O sea Tampoco es que yo me oculte A ver Mira la naví detona Siempre en medio Es lo que hay Es que es lo que hay Yo quiero ir a Granada algún día Yo también Yo he ido Yo fui de pequeña Pero quiero volver A ver Porque el ángulo no ayuda Eso es violencia Que va Violencia Violencia doméstica Violencia Yo no gastaba mi bomba Yo gastaba esta Uy, no, mi hombre ¿Veis lo que tengo que aguantar? Por cierta Ahora que me acuerdo Tenemos que hacerlo Lo del jarrón ¿Qué jarrón? Lo del jarrón De los Goron Que eso no me salía dinero Ah, vale Cierto Soy yo el enfermo Me ha dicho que es eso Tocándose el paquete Estoy enfermo Que uy, de verdad Es que ya Directamente sé ¿Quién cojones ha escrito eso? Voy a comer una granada Y me refiero a la fruta Hombre, ya Darlene A mí sí me gustan a él Es que no sé Me dio a prueba Me dio a prueba A mi padre Es como la papaya No sabe a nada No sabe a nada Tío, hay que echarle un montón de azúcar No, yo nunca le he echado azúcar Pues eso Pero yo no son granadas buenas Porque la granada buena Sí que tiene sabor A la verdad Tiene sabor Y además mancha que no veas Es solo que mi madre Voy a hacer eso un día ¿El qué? ¿Tocarte el paquete Cuando dices ¿Qué es eso? Ahora tengo una duda Papaya Papaya ¿Te puedes creer que acabo de ver eso ¿Te puedes creer que acabo de ver eso y nunca lo haya visto antes? Yo tampoco También te digo El Claro, hay un camino para allá En este mismo Ah, que había dos difurcaciones entonces Y yo he seguido solamente una Ay, es que no sé ni lo que hago Ni puta idea de que había dos difurcaciones aquí Yo es que ya no me acuerdo Yo no la he probado Pero dicen que es muy parecida a la papaya Y me encanta la papaya No, no se parece en nada Vale, ahí arriba Cierto Vamos, a mí no me No se me parece en nada la papaya Ahora vamos La granada Cuando usan una fruta para rellenar Mal rollo Mal rollo Mal rollo Para darle consistencia a los batidos A los zumos Yo no, yo no la he probado sola Me he comido sola Me la he abierto Me he sacado los granitos en un cuenco Y en pedazo Una cuchara O la he comido directamente de la fruta O sea, ya se va a decir a morder He sacado los granitos Qué raro Con la carta tan común que es la de los corazones Nos ha salido más No lo sé La están esperando La están guardando para ganar un beso Y lo sabes Sí, pues os vais a comer una tremenda polla Pero yo creo que es un escudo, ¿no? ¿Por qué? Bueno A lo que tengo No a otra persona ¿Cuál es el arma que es el templo de las sombras? En las botas Por cierto Ahora ¿Qué? ¡Ay, mi! ¡Ay, mi! No me botas Esta de escuta El arma El objeto El escudo es en el siguiente Vale, no había nada por aquí, ¿no? Vale, botitas de hierro Y así llego Salgo y salgo al final Un navío ¡Ay, no! Yo recuerdo que había... Ahora, ábrete Puto Pero parece bien Me han disparado también por detrás No, el fuego ha seguido O sea, me ha ido Ah, vale O sea, que ha cogido la... Un navío La de corazones a mí no me ha salido Ok Ah, ¿no hay otra? No, solo hay una No me salió El... Compre de... Pues... La de corazones Entonces ganan los azules Bien Las más de nueve más Ganan tres mil ¿Qué es bien? ¡Ay! Voy a quitar esta mierda Aquí no era un oscuro Ok No, aquí era... Que aquí había que hacer algo Flechas de fuego era también O algo así ¿Cantar la nana de celda? O cantar la nana de celda O una flecha Yo recuerdo que era una flecha Yo creo que es la nana de celda ¿Fuego o la nana? A ver, si habláramos con la estatua Pues a lo mejor nos diría cosas Pero... Pero en frente No sé A mí no me metáis en vuestros líos ¿Cómo te entiendo, recibe? El pito, ¿sabes? Bienvenido a la familia de Jesús Tinenos y por favor Le das el anormás Ven, vente Sí En mi colegio había uno Al que le llamamos El pito Vale, pues toca hablar con él ¡Navi! Aquí puedo oír los espíritus Usurrando en este cuadro Aquellos que tengan pies sagrados Deben dejar el... ¡Ah! Coño, vale Ya me acuerdo lo que voy a hacer Ah, vale Información Literal Ah, claro Para decirte que vaya hasta allá ¡Uh! Uy, por los pelos Llegué A la primera ¡Ay, mi madre! Son pistas caras Sí, ya Son pistitas Tengo miedo Son pistitas caras Claro que sí, compañeros Hazte una bolita en un rincón ¡Tú, por! ¡Buena, pequeño Lee! ¡Ay, no llega! ¡Ay, el picha corta! Pues que te lo cuento No llega Se ha quedado ahí con las ganas ¡A la badaje! ¡Ay, puto! No ha llegado Te parece como yo por las noches Mira, igual, igual ¿Qué dices? Con el calor que hace No, no, no ¿Vas a decir tú Que por las noches No te... Bueno, por la mañana Pero sí Bueno, por la noche Que por las noches Por la mañana Cuando empiezo a rusiar Al porculo Y hago la momia No, pobre momia Es que bailan muy bien Solo bailan Si tienen la máscara En el mayor ¿Ahora qué bailan? ¿Y la llave? Eh... ¿La llave? ¿No estaban en el montoncito Este de mierda? Sí Además la pista Te la daban En no sé dónde Mierda, sí Muy buena esa ¡Pum! ¡Ay! ¡A la primera! Esto no se puede subir a YouTube Es que dije mal las palabras de Catón ¿De qué? ¿Qué bien? ¿Y por qué no se puede subir a YouTube? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede subir a YouTube? ¿Qué quisiera yo saber? ¡Ahí va! Eh... Un sapo He pisado un sapo He pisado a Lucy ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Antes de subirte al barco Toca la canción Dime, Nabi, dime, ¿qué pasa? Que toquen la canción del espantapájaro para que salgan. Ah, vale, de acuerdo, Nabi. Gracias por todo. Ya no te quiero. Por la escena más 18 de... ¡Ah! Hombre, a ver, ha sido una... Ah, por lo de la momia. Ha sido una garrencillo ahí. Es catón. Ah, mira, pues me he corregido antes todo el rato, dotón y... O sea, dije al principio catón, pero dije no, 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 que dotón, dotón. Ah, sí que lo había dicho bien en un principio. Es ratón. Se me ha pasado puto mismo. Ah, la gran pregunta. Daba igual la posición, ¿verdad? Abajo, derecha, abajo, derecha, hasta que... La lista de diablo de 3D va aumentando. Por lo buena gente que es. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no sale? Tienes que acercarte más. A ver. Sube. A mamía que lo he dicho, digo... Ahora no sé en qué posición exacta tendrá que ser la que para estar con él le falta pájaros, pero... Ponte ahí, a lo mejor ahí. Como estás justo debajo de él. Vale, coño, acabo de acordarme ahora. Sube. No, a lo mejor lo he encontrado más cerca o estás ahí debajo, ¿eh? Yo la quedé con esa canción. Puse una muy larga. Siempre es larga. Darni. Siempre tiene que ser todas las notas. Lo único que... Lo malo es que pongas y pongas... Que te hagas una canción. Yo, por ejemplo... Puse la de los Simpsons, ¿vale? Es que la primera vez te emocionas y la lias. Yo puse la de los Simpsons. Y para... Para acordarme siempre. Cómo tocar la de los putos Simpsons. Para sacar un puto espantapájaros. Es como... ¿Qué lista eres? Y es que diréis... ¿Y cómo le ponía la de los Simpsons? Porque la tenía en una revista. La vi y la copié. Era... ¿En Nintendo Acción fue? ¿O en Hobby Consolas? Una de esas dos revistas pusieron... ¿Podéis tocar esta canción con la carita del mayor? ¿En el... No sé qué? Y la pusieron. Y yo la copié. Entonces... Luego la revista era de mi hermano. Y si tenía que tocar la canción... Tenía que irme a la revista. Y a la educación de mi hermano. Encontrar la revista que era. Oh, Dios. ¿Por qué? La inteligencia... Calculadísimo lo tenéis, ¿eh, cabrones? Pues nada. Durante cinco minutos. Hay nueve. ¡Ay, hop! ¡Ay, hop! ¡Nos vamos a pelear! Es muy cierto que aquí no te cubres una mierda. Bueno, la de los Simpsons... Nada, nada. Es que era tan... Na, 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 na. Na, 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 na. Es curioso. Antes no me podía perder ningún capítulo de los Simpsons. Y te juro que ahora no puedo ver ninguno, ¿eh? Me peta la cabeza, tío. No me... No me pasa... No me lo divierto tanto como antes. A mí también no pasa. Pero esto no me pasa mucho con Doraemon, ¿sabes? Antes me gustaba mucho ver Doraemon. Que no me perdía ni una película, ni un capítulo de Doraemon. Incluso ya siendo más mayor. Pero ha llegado un punto en que le he aborrecido... Hasta decir basta. O sea, es que... El simple hecho de ver a Novita ya me da un puto asco. Yo sé que vimos hacer relativamente poco una de Doraemon. Bueno, yo ya era abandonada antes. Pero bueno. La película no está mal. Pero en serio, Novita me da un puto asco ya. Era aquí, ¿no? Pegando así. Black Mirror... Y... Ha percajado por un cupón. Eh... Claro, eso no se lo han dicho. ¡Hostia, Black! El cupón no es para que tú te lleves 10 cofres. Sino para poner el cupón en el enlace y que la gente consiga un cofre. Sí, ¿eh? Yo aviso. O sea... Fuck... Bueno, si es así... A ver, se puede hacer en un tris. En un triste instante de amor. Espérate. Amigos, atentos. Gracias a Black vais a tener un cuponazo. A ver. Ahí. Crear... A la de una, a la de dos y a la de tres. A canjear, hijos de Puu. ¡Tale, corre, 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 corre! ¡Tiriri! ¡Muchas gracias, Lucky! Muchas gracias, tío. ¡Buf! Yo veía mucho a Shin-chan y le he cogido un asco a Juno. ¡Joder! Pues sí que puedo empezar rápido. ¡No! ¡Mario! ¡Mario! Yo quería que pusiera más... Malgrito, yo quería que pusiera... Esto carece de sentido. Todo carece de sentido. ¡Qué puto es que soy! Abro el saco. ¡Para adentro! Otro en el saco de Kendall que odio. Persona a la que odio. Pues si estáis ganando el odio de la Nami Tetona. Yo no digo nada más, ¿eh? Oye, pues mira, ahora que dices lo de la carta de KD3... Sí, hombre, le van a poner dos tetas ahí. ¡Tále que está! ¡No, hombre! No, no estoy de broma. No lo iba a hacer. Soy capaz. Y me conoces que soy capaz de hacerlo, pero no lo iba a hacer. ¡Cabrón! ¡Se ha deslizado! Esto lo odiaba. Bueno, pero menos mal que hay bombas aquí. Imagínate ahora tener que sacar de ti, ¿sí? ¿Te imaginas, eh? ¡Joder, macho! ¡Saco de ti bombas! No, de mí es un poco difícil, pero... Vale, es... Sí, el momento creo que ese es perfecto. ¡Ay, pero gira un poco, hombre! ¿Soy yo o las bombas estas duran menos que las bombas normales? ¡Tona ni igual, macho! ¡Choc! ¡Joder, macho! Es que... Un poquito más cerca. A tomar por culo. Los voy a tirar desde... Vamos, a melee, si hace falta. ¡Entro! Vale. Una menos. ¡Venga, hombre! Ahora mismo, antes de las jefes, podría activar las tres cartas que me tocaron y hacer que me baneen de por vida. ¡Lobo! Sentirosela. ¡Han tocado en dos de las tres de corazones! Ahora que escucha todas, se me ocurrió una carta de grito de macho de caras o grito de valquiria de trece. ¡Ay! Bueno, da igual, la escultura está por ahí. ¿Y para qué queréis oírnos de tal? En serio. Además, ya la llave ya la sacaste. Ha sonado como... Chupum, chupum, pero... Chupum, chupum. Chupum, chupum. Pero el chupum, chupum, ¿qué significa? ¿Que ha abierto... ¿Ha salido una llave o...? Me tocaron la de cosquillas, gafas y sin curarse. ¡Madre mía! El pombo breaker que tiene este hombre. A curar... O sea, yo no tengo cosquillas. Ya, pero tú te quitas la gafa. Me haces cosquillas y no te puedes curar. Hablando de gafas. ¡Ah, no! ¿Para quién? Ya estamos otra vez, pero ¿para quién? Venga, me los pongo yo. ¡Ay! Se me adoran las esculturas aquí. ¡Uy, bueno! Que se me matan. Voy a comprar más de gafas de otros colores y otras formas. Así que tener variación. Total, por un euro. Sí, cuesta poquito. Y además, como lo uso para mí... También... O sea, con el vídeo... Para hacer gilipollas. Por cierto, el vídeo de hoy lo voy a grabar con... Con los cuernitos, a ver qué tal. Bueno, aquí está la escultura y para sacar money, parece ser. Pero tranquilos, no lo haré. Bueno, tú verás. Son dos cartas. O sea, las hemos hecho por algo. Para que os divirtáis y que nos putéis. O sea, las cartas como son. ¡Ay, qué pesadillas! ¿Te lo echas precisamente con eso? A mí no me tocan cosas de putear. ¡Oh, pobre predato! No me tocan ni una. Ahora, yo me guardo una carta muy buena. Bueno, se vienen con tres y reino caritas. Reino caras. No, es que hay otra de reino. Sí. Es que hay dos. Está la de las orejitas y la de reino. Por eso le dije de comprar otro cuerno y otra de las orejitas. Por poner uno en el otro. Lo que también hay que decir es que en la entrada podéis encender las antorchas todos con el fuego, las flechas y haciéndolo muy bien. Pero en principio... ¿Aquí no tendréis la herramienta para salvaros aquí? Sí, con las flechas creo que también se rompen. No, que yo recuerde. Hay que quemarlos, sí o sí. Qué idea. Ese va a ir a llorar a su... Ah, vale. Ni la venta ni la venta, tú. Es que son flechas normales. Es que la de fuego te las ha traspasado antes también. Bueno, necesitamos cartas tiradas en el modo chinofarmer. Oye, ¿es el jefe? ¿El bongobongo o sí? Sí, está en la vuelta de la esquina. Tal vez bien me gustaría fragmentarlas y construir las de fecha de luz cuando las hagan. Las de fecha de luz ya están puestas. De hecho, dijimos que cuando hubiese muchas de putear durante mucho tiempo, sacarla y creo que ya es tiempo. En principio sí. Existe un bug para traspasar la puerta. Ah, es cierto. Sí, eso sí que lo he visto. Sí. A mí se no me tocó una buena, pero me conformo con tener una faja. ¿Por qué no ha sido... ¿Por qué no ha sido... Ah, yo había entendido No, no, así habla Ah, Black Mirror Vale, verdad, lo he dicho Tengo guardado en el golpe aéreo Cualquier cosa Muy bien La verdad que como sois unos hijos de vuestra buena madre Que os parió A mí no me la vais a liar Yo tengo muchas de esas de todas Tú eres permanente en el saco Como en la guardería Es que me sorprende No ha salido ninguno de guardería aún No, porque toda la dorada Y están muy bajitas ¿Qué cojones acabo de hacer ahí? Me han patado una mano No, 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 ¿qué cojones acabo de hacer? Porque he hecho así como no sé cuántas punzadas hacia adelante No sé No veo la de las flechas de luz Creo que todavía no está Está en oculto Se tiene que desocultar Ah, vale Que si fijas puedes hacer tres de esos Coño, no lo sabía Pues me ha asustado O sea, si fijas el objetivo Puedes hacer tres veces la punzada esta Pues ya está Lo que falta es Para que sirve la de guardería Para dar un time out De un par de minuticos A la persona que te quieras del chat A ver Es que me hace ilusión A ver Para adentro Pongo, pongo Lo podemos cambiar ya otra vez Si quieres Nada, ya que estoy Déjame aquí Lo que podemos hacer es que esa carga Esa carta la usen Siempre que la usan Cuando la usan mucho Es quedarnos en una silla Hasta que la vuelva nuestra Y nos volvamos a cambiar También Ah, ya que llegaba Sin tener que entrar al menú Para que sirve Ah, bueno Ya la de hígado Para que sirve la guardería Pero cuánto tiempo estaría Sería un minutillo también De time out Si, era Era un minutillo Bueno, el time out Me parece que son diez minutillos Por ahí Así que eso es lo que te tocaría Comerte ¿No? A ver Yo no sabía Para qué me metía yo aquí Pero este es mejor Porque Eso no es una persona Aunque, por cierto Te puto viene Lista negra para mí Oh, ya Oh, ya Oh, ya Vas a caer Como un monigote Uh, uh La del Luigi Podría empezar Bintime Y luego gritos Eh Valios incluidos El de Mario Mario No solo lo de Mario Sí, sí, se lo dije ¿En serio? Ah, vale 9, 8, 7, 6, 5 Ha canjeado esta carta Vaya Pues me quedo sin hacer el jefe No, no Como era Pues había que apuntar mucho Buena suerte Amor Yo le dije La de La de Luigi Que pues era la de Acuérdate Había que pegarle Slechas a las manos Y luego a la cara Aquí a las manos A José le podía fijar El objetivo Pero No 7, 6, 5 Ha canjeado Esta carta Pues es unos putos Pues un minuto así Nada A ver que tengo por aquí Pues cuenta el revés ¿No? A ver que tengo por aquí Mira que ella misma Ha dicho que no, eh Hostia La de la guardería Tú Que no, no Esta carta no puede quitar La anterior Pero lo que sí que podemos hacer Es que le metes el team out Al de la carta anterior Ah, claro Vale, vamos a Time out Al de la carta anterior O sea, sea, ya El jodedor se ha salido jodido Vaya Es que Ah, vale Para moverme Con esto de aquí Para fijar, digo Vale, es que Jodo, quita poco Tres de vida No, no Quita esto Quita esto Quita esto Quita esto Quita esto Ya estaría, ¿no? Quítate si eso en las botas Porque si no te va a putear Más que otra cosa A ver, ¿dónde está? Ah, es aquí No, es este ¡Ay, coño! ¡Hostia! ¡Qué barrido te ha hecho! ¡Ay, que no puedo! Son necesarias Pero es después Ya está Es después No es necesario ahora Eso se avisa Eso se avisa Eso se avisa Cache de putos Perros Traidores Nadie a querer Las... Ah, claro Joder, macho No, con la espada Vigoroma cae rápido Creo que una vez más Si lo matas Pues yo quería que había que apuntar Yo quería que había que apuntar Pero no te deja fijar You cante No, no, no Muérete Y se murió, y se murió. Nada, si solamente le pasa mal cuando estaba el minuto y algo con... Ah, pues mira, habéis votado, pero los que habéis votado que sí, felicidades, habéis ganado. He ganado sin gastar o nada, y puteado, además. Eh, corta, corta, recife, corta ya, que la gente aquí hace trampas, ya está viendo el futuro. Si no, podría llegar a centro, pero se conlleva al revés, no. Que nunca falla. O sea, golpea aérea, que nunca falla. Que raro suena con los cascos, da hasta miedo. Joder, pues mira, ha estado... cerquita de fallecer, eh. Sí, porque con el candancelo del puñetazo se quita hasta tres, el cabrón. ¡Toma! Que va, que va, no ha sido... Ha sido... Eso, esquelet. Habilidad. Habilidad. Oye, le iba a dar mal puntos. Ha sido habilité. Habilité-tete. A ver, que estoy muerta. Mira, Impa. Con los pantalones de ciclista. El chico de la noble ocarina de Zelda. Como lo esperaba, has venido. Soy Impa. De los Xica. Soy cura cuidadora de la princesa Zelda. Y también la sabía que protege el templo de las sombras. Y muy fea. Esta es fea. No jodas, es guapa. Esta es que ya... Esta es que ya... Nosotros... Aquí todos los muñecos son feos. Vamos a ser sinceros. Nosotros, los Xica... Menos Impa. Hemos servido a la realeza de Irul de generación en generación, pero... Como asistentes, pero... Un día, hace siete años, Ganondorf atacó repentinamente y poco después el castillo de Irul se rindió. El objetivo de Ganondorf era una de las llaves del reino sagrado, el tesoro oculto de la familia real. Bien, la ocalina de tiempo. Tuve que llevarme a Zelda fuera del alcance de Ganondorf. La última vez que te vi fue cuando escapábamos del castillo y tú eras solo un niño. Ahora te has convertido en uno, en un héroe. Y si... No hay nada de qué preocuparse. La princesa está salvo. Ya, lo hemos visto un par de veces. Pronto estarás con la princesa Zelda cara a cara y ella te lo explicará tú. Bien explicadito. Es cuando nosotros, los seis sabios, sellaremos al rey del mal. Me regresará la paz, a Irul. Tengo que quedarme aquí. Ve al lado de la princesa Zelda y protégela en mi nombre. Ahora pongo todo mi poder, el cual te será de ayuda, en este mirallá. Ocece, que se muere. Y se muere. En su día eran guapos, en su día. Esperándote. En su día incluso eran raros, ¿eh? ¿Qué te digo? No, no. A mí me ponía a Link. Vale. Eso, tía, era como... Oh, sí. Link, clama a esa espada maestra. Por favor, mira a la princesa. Púrgame de todo el mal. ¿Qué te va a ver? A mí me gusta bandas peludo. Oye, a mí no me ponía Link, ¿sabes? En la cerda eres tú. A mí te pone Impa, que es peor. Impa? Me parece guapa. ¿Qué parte de guapa es ponerte automáticamente? Por cierto. Son un bicho feo. O sea, todos los muñecos en esta... No siento mucho que son feos. O sea, iros un poquito al pedrete. Venga, ya está. Se acabó. Que no sepa qué cojones quieres matar, pues. Es un poco raro, pero bueno. ¿No se ha acabado ya? Sí. ¿Tu parte? Pues ya está. Pues porque está dando por culo. Pues nada, chavales. Los de Twitch, despediros. YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no se olvide darle gordo like. Comentar. Si es que no estáis, dale a la campanita para que se quede todo el podcast. Nos vemos mañana más. Agur. Y seáis felices, muy años. Aaaaaaah.